Has fracasado Parece que la palabra fracaso En la actualidad Es como una condena Y si te dicen fracasado, fracasada Peor todavía Como si te pusieran ya ese adjetivo calificativo Para toda la vida Él es un fracasado, ella es una fracasada Y nunca va a poder dejar de serlo Prácticamente nos dicen eso Pero sabes El fracaso es algo muy bonito Y todos en la vida Hemos tenido que experimentar el fracaso Podríamos decir que lo opuesto Al fracaso es el éxito Pero hay que tener en cuenta Que no hay una definición de la palabra éxito Que no hay un Que no hay como medir el éxito en general A ver Para mí el éxito puede ser una cosa Completamente distinta para ti Por ejemplo, para mí el éxito es Poder cantar el éxito es poder cantarle al Señor Y poder tener para la vida y para la devoción Cómodamente Para otra persona y para la persona Para otra persona el éxito puede ser Para otra persona el éxito puede ser Ser un empresario adinerado Que sea influyente en la ciudad, en el país Que tenga muchas empresas que aporten mucho dinero, que genere mucho dinero. Para otra persona el éxito puede ser llegar a su casa, saludar con un romántico beso a su esposa y compartir juntos una copa de vino. Y para otra persona el éxito puede ser llegar a su casa y saludar a sus hijos. Como existen personas en el mundo, existen definiciones de la palabra éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Pues déjame decirte, el fracaso es lindo porque de alguna manera los éxitos que tenemos en nuestra vida, los logros que tenemos en nuestra vida están formados de pequeños fracasos. Muchos, muchos fracasos pequeños en cantidades son las que conforman nuestros logros, nuestro éxito. El fracaso quiere decir que somos valientes. ¿Por qué? Porque nos arriesgamos. Nos arriesgamos por un cometido. Nos arriesgamos a algo porque queríamos lograr cosas. El fracaso quiere decir que hemos vivido. Es como en el amor. Cuando amas, expones el corazón. Cuando amas, le das una parte de tu corazón a la otra persona. Y también hace parte de ese amor el dolor. Tu corazón también se rompe. Pero, puedes llegar a otra persona a mostrar un corazón intacto porque nunca ha amado. Pero, el que no sabe lo que es amar, podría decir que ha vivido. Asimismo, si no has fracasado en la vida, quiere decir que no lo has intentado. Y si no lo has intentado, podrías decir que has vivido. En cualquier área. En cualquier emprendimiento. En un emprendimiento, qué sé yo, mi emprendimiento de mi familia. Las personas que han querido tener una familia y de alguna manera, ese proyecto de familia fracasó. Las personas que quisieron montar una empresa, con toda la ilusión, y sacaron un crédito, y su empresa quebró. ¿En qué has fracasado tú? Yo he fracasado en muchas cosas también. Y seguramente las que me faltan por fracasar. Pero he vivido. Y sé que tú también has vivido. Y de esos fracasos salen los aprendizajes. Para que con cada aprendizaje, construyas tu camino al éxito, tu camino a los logros, también tu camino a la felicidad. Así que no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. Lo que pienso que si debemos de alguna forma erradicar nuestro vocabulario es ese adjetivo calificativo. Fracasado, fracasada. ¡Wow! Qué feo suena. Y creo que no nos deja cosas positivas. O tal vez si resignificamos la palabra fracaso, podemos resignificar la palabra fracasado. Pero tú no eres un fracasado, tú no eres una fracasada. Tú eres una persona que ha vivido. Tú eres una persona que se ha arriesgado. Tú eres una persona que ha soñado. Y que se ha atrevido a luchar por esos sueños. Y por eso no hay que sentir vergüenza. Y de luchar por tus sueños no hay que sentir temor. ¿Te acuerdas que hablaban del fracaso de la cruz? Jesús sentió el peso de todos los pecados de la humanidad sobre Él. El infierno creyó haber ganado. Se rasgó el velo del templo. El que era la vida, había muerto. Y hubo silencio. Pero para que Jesús pudiera resucitar y vencer la muerte, primero debía morir. La muerte podría haber sido un fracaso. Podría ser. Pero sin esa muerte no existiría la resurrección. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Cierra tus ojos ahí un instante y dígamosle al Señor, Señor, gracias. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque hoy me enseñas que el camino al éxito, que el camino a los logros, que el camino a lograr mis sueños está fabricado, está construido por pequeños fracasos que hay en mi vida. Gracias, Señor, porque hoy yo no me siento fracasado ni fracasada. Me siento una persona que ha vivido. Me siento una persona que se ha arriesgado a soñar. Me siento una persona que se ha arriesgado a amar. Me siento una persona que ha sido inmensamente bendecida con la valentía que Tú me has dado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los fracasos de mi vida, porque cuando más oscura se encuentra la noche es cuando más pronto va a amanecer. Gracias, Señor, porque esta situación tal vez de fracaso en mi vida no es para siempre, sino que, como dice Tu palabra, si Tú quieres, todo cambia en un momento. Gracias, Señor, por darme valentía. Hoy, Señor, me permito fracasar porque me permito arriesgarme. Me permito fracasar porque soy valiente. Claro, Señor, que quiero que todo me salga bien. Pero sé que las mejores cosas no se construyen de la noche a la mañana. Y también sé, Señor, que lo que el árbol tiene de florecido lo tiene de sepultado. ¿Qué tan bonito es el árbol? ¿Qué tan fuerte es el árbol? ¿Qué tan grande es el árbol? Depende de la profundidad y de la sanidad, de la salud de sus raíces. Gracias, Señor, porque Tú eres santo, porque Tú eres fiel, porque Tú eres bueno. Bendito eres. Yo creo en Ti y en Tu poder en lo que haces en mí como me cuidas y creo, Dios, en lo que soy. Amado Padre, me das valor. Quiero caminar en pos de Ti y quiero seguir Tu voluntad. Amado Señor, Amado Señor, yo creo en Ti yo creo en Ti y creo en Ti y creo en mí porque creo en Ti y creo en mí y creo en mí porque crees en mí Yo creo en ti, yo creo en ti Y creo en mí, porque creo en ti Y creo en mí, porque crees en mí Yo quiero caminar en pos de ti Y quiero seguir tu voluntad Amado Señor, amado mi Dios Yo creo en ti Gracias Señor Porque ya no veo el fracaso como algo negativo Sino que lo veo como un maestro Lo veo como un peldaño más en mi camino hacia el éxito Hacia el logro de mis objetivos, de mis metas Gracias Señor, porque tú crees en mí Señor, y si tú crees en mí ¿Quién soy yo para no creer en mí? Gracias Señor, por creer en mí Yo creo en ti En tu poder En tu unción En tu amor Por mí Amén ¡Gracias! ¡Gracias!